Buenas a todos, bienvenidos a Pokémon Trading Card Game Online El pasado fin de semana fue el Internacional Europeo en Londres Un torneo con una gran cantidad de jugadores y un nivel competitivo muy alto Y hoy os vamos a enseñar el mazo ganador Del ganador que no solo ha ganado este torneo, sino que este jugador, Thor Recklep Ya tiene cierta fama por haber sido también el ganador del Internacional americano En su momento lo hizo con Drampa Garbodor Y ahora el mazo ganador ha sido un mazo nuevo, o más o menos nuevo Que es Zoroark Golisopod Yo ya enseñé antes, hace un tiempo en el canal, un mazo de Golisopod Zoroark Donde tenía más enfoque Golisopod y aún no existía Zoroark GX Pero este mazo, aunque se le parezca un poco, juega de una forma muy pero que muy diferente El atacante principal es Zoroark GX Este Pokémon fase 1 de 210 puntos de salud oscuro Cuenta con una habilidad de lo más interesante, Intercambiar Que dice que una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes descartar una carta de tu mano Y si lo haces, roba dos cartas Con lo cual esta carta ya de por sí te sirve para robar cartas y tener cierta consistencia en el mazo Porque no pararás de estar robando cartas para poder ejecutar tu estrategia Pero no solo eso, sino que encima con paliza desenfrenada por una doble incolora Pegas de 20 por cada Pokémon que tengas en juego Eso quiere decir que si tienes a Zoroark y un Pokémon en banca pegarías de 40 Pero si tienes la banca llena, pegarías de 120 No es suficiente para conseguir noqueos en un golpe, pero sí para conseguirlos en dos También cuentas con ilusionista GX, pero es por dos oscuras Y en este mazo no tenemos energías oscuras Así que el ataque GX no lo utilizaremos Sin embargo, ¿qué pasa cuando utilizamos a Zoroark GX como atacante principal? Vale, no conseguimos noqueos en un golpe Pero tenemos tanta consistencia gracias a poder utilizar Intercambiar varias veces Que no paramos de robar cartas y eso nos permite cambiar un poco la composición del mazo Por eso más adelante veremos cositas que nos pueden parecer un poco raras al principio Como atacante secundario contamos con Golisopod GX Que también tiene 206 puntos de salud, pero esta vez es tipo planta Y con escaramuza, si este Pokémon estaba en la banca y se ha convertido en tu Pokémon activo en este turno Este ataque hace 90 puntos de daño más Con lo cual puedes pegar de 120 por una sola energía Que está muy bien Si no también contamos con presión armadura Que por una energía planta y dos incómodas haces 100 Y resistes de 20 en el próximo turno Y por último el corte transversal GX Que hace 150 y nos permite cambiar a este Pokémon por uno de tus Pokémon en la banca Corte transversal es el único movimiento que nos permite conseguir noqueos en un golpe Ya que con cinta elegida pegamos de 180 Pero bueno, es un mazo que gracias a su consistencia Y al poder reutilizar cartas como veremos a continuación No se preocupa demasiado por no conseguir noqueos en un golpe ¿Qué más llevamos? Pues un Zoroark de paso al frente Aunque tengamos 5 Zoroark diferentes y solo 4 Zoroas podremos elegir cual utilizar en el mejor de los casos Un Zoroark de paso al frente nos viene bien porque la habilidad combina muy bien con Golisopod Y siempre podemos usar levantamente para hacer mucho daño si el oponente llena su banca Y bueno, en el caso de que nos sobre por ejemplo algún Zoroark o lo que sea Siempre podemos descartarlo utilizando intercambiar 4 Zoro evidentemente Y luego 3-2 de Wimpod y Golisopod también para tener un poco más de consistencia Luego como atacantes secundarios tenemos a Tapu Koko Que con Voltereta voladora pones 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon del rival Nos viene muy bien porque por ejemplo después de una Voltereta El Golisopod puede hacer 170 a un Pokémon 150 de Escaramuza más la cinta elegida y los 20 del Tapu Koko Y con eso ya matamos a Pokémon como Tapu Lele Contamos también con Mewtwo que también golpea por una de Blinklora con Psíquico Haces 20 más 20 por cada energía unida al Pokémon activo de tu rival Nos puede venir bien para Pokémon que acumulen muchas energías Como es el caso de Gardevoir Y también va a hacer bastante daño a lo nuevo Pokémon Basswall GX Que ha salido que es débil al tipo Psíquico Y como los Basswall intentan poner 3 energías para poder golpear Con su segundo ataque pues les haremos bastante daño con Psíquico De esa forma tenemos un poco cubierta la debilidad a lucha de Zoroark Y por último 3 Tapu Lele por su toque asombroso para poder conseguir a los partidarios Y hablando de los partidarios aquí viene lo raro Llevamos 4N que es bastante normal 4 Guzmán que en mazos de Golisopod también suele ser bastante corriente Pero llevamos solo 2 Ciprés ¿Por qué solo 2 Ciprés? Porque ya descartaremos cartas usando el intercambiar de Zoroark Con lo cual no necesitamos tantos Ciprés ¿Qué más llevamos que sea raro? Las 3 Nereidas por lo general se juega 1 o 2 ¿Por qué en este mazo Tord ha decidido poner 3? ¿Es que acaso está loco? No, no es que esté loco Lo que pasa es que de esta forma nos aseguramos más el poder empezar con una Nereida De forma que en el turno 1 podemos colocar 2 Zoroark y un Wimpod O cualquier cosa que necesitemos Y en el caso de que más adelante en la partida nos salga alguna Nereida más No pasa nada porque la podemos descartar utilizando el intercambiar de Zoroark Así que salimos ganando por todos lados Antes de seguir con los partidarios que me haya dejado una cosita Tenemos también un Mr. Mime que con su barrera banca Evita todo el daño infligido a tus Pokémon en banca por ataques Cosa que nos vendrá bien para ataques como por ejemplo el mismísimo Tapu Koko Con su Voltereta Voladora También nos ayuda con Bass Wall Nos ayuda contra Latios Nos ayuda contra varios Pokémon la verdad Y ahora sí, volviendo a los partidarios También llevamos 3 Zaralas Pon un de tus Pokémon que tenga algún contador de daño sobre él Y todas las cartas unidas a él en tu mano Nos viene muy bien pues para denegar premios Y sobre todo para devolver al Pokémon activo a la mano Y que Goliso pueda pegar con Scaramuza de 120 Y también llevamos una Lulu que combina muy bien con Zoroark Busca en tu baraja 2 cartas Baraja las cartas de tu baraja Y después pone esas cartas en la parte superior de tu baraja En el orden que quieras Es decir, con Lulu podemos buscar 2 cartas cualesquiera Ponerlas en la parte superior de nuestra baraja Utilizar, intercambiar y robar esas 2 cartas inmediatamente Y como podemos elegir las que queramos La consistencia que nos da una sola copia de Lulu es brutal Además de eso, como ya tenemos mucho robo Podemos utilizar cartas que a lo mejor en otros mazos no nos cabrían Como es el caso de Puzzle Temporal Jugando 2 Puzzles Temporales podemos recuperar varios recursos de nuestro mazo Que pueden ser pues una Zarala Podemos recuperar la Lulu Podemos recuperar algún Pokémon que hayamos perdido y queramos recuperar Podemos recuperar un montón de cosas Incluidos por ejemplo los 2 martillos mejorados que llevamos Que nos ayudarán contra todos esos mazos que utilizan energías especiales Que no son pocos precisamente porque la doble en colora la utilizan muchos mazos Y la energía arcoiris hay algunos mazos que también la utilizan 4 Ultra Ball, esto es muy típico Y después llevamos también 4 Soplador de Campo Que de nuevo parece mucho Pero llevando 4 nos aseguramos que Garbodor nunca jamás tenga una herramienta unida Así que nunca jamás vamos a perder nuestras habilidades Y en el caso de que nos sobren Sopladores podemos descartarlos con Intercambiar Y robar más cartas así que de nuevo volvemos a salir ganando Las únicas herramientas que llevamos son un par de cinta elegida No llevamos piedras pómez Así que el retirar y todo eso se tiene que llevar a cabo Mediante las zaralas o los guzmanes O si no pues simplemente también nos queda el retirar de forma manual O con nuestro Zoroark de paso al frente No me convence mucho el no llevar ninguna piedra pómez Pero si Thor llevaba la lista así vamos a respetarla Y por último las energías serán 4 dobles incoloras Ya nos hemos visto que todo pega por doble incolora Zoroark necesita una doble Golisopod también puede golpear con la doble Coco la doble Mewtwo la doble Y Lele si tenemos que pegar con él también pega por energía doble incolora Y después pues para poder pegar con Golisopod Llevamos 3 energías planta Esta es la lista es un tanto peculiar Pero vamos a hacer una partida o dos para que veáis como funciona Vamos a empezar segundos y eso a no ser que podamos empezar con Tapu Koko y la doble Tampoco es lo mejor del mundo Vamos a ver Bueno tenemos a Wimpod, tenemos a Zorua, tenemos la encina Así que podemos colocar a Wimpod y a Zorua Podemos retirar a Wimpod en el caso de que lo necesitemos Y de hecho creo que lo vamos a hacer Vale Vamos a ver Nos enfrentamos a Metagross Es un mazo complicado porque Metagross no nos los vamos a cargar en un golpe Y no solo eso sino que además se curan con la máxima poción Así que habrá que tener cuidado contra ese mazo Por suerte ellos tampoco acaban con nosotros en un golpe Así que yo creo que las taralas van a ser sumamente importantes Vale vamos a coger También más suerte que no tengamos ninguna doble Pero bueno Intentaremos colocar daño en todos los Pokémon usando a Koko El problema es que seguramente esto imagino que será o un N O una encina O una Nereida o un N Tiendo en cuenta que ya hay dos Beldums casi que apostaría más Por el N Así que perderé toda mi mano Aunque es bastante buena Pero bueno quizá nos sale una mano mejor Tampoco hay que frustrarse Vale pues parece ser que va a ser una Lilia al final Ni Nereidas Ni Enes Ni nada Que por mi casi que mejor Allá va la Lilia Puedo esperarme a colocar A usar el Soplador en el próximo turno Porque a no ser que me hagan algo muy loco No le veo atacando Vale Bullpix de Alola Energía Psíquica Para retirar y colocar a Bullpix Y poder empezar a hacer el setup De acuerdo Mister Mind no me va a servir en este enfrentamiento Prencina sí Así que vamos con un Koko Wimpod retira ¿no? Vale tu primer turno Sí Un Zorua Y quizá otro Wimpod Dos Wimpods me pueden venir bien aquí Sí yo creo que sí Para irlos Cambiando creo que me vienen bien Así que vamos a colocar esto aquí Y vamos a retirar a Wimpod Por Koko Y hacer clic en Hecho Al siguiente turno podemos retirar y golpear de 120 Si nos sale una energía planta Que de momento no es el caso Metang Una Ultra Ball para Zoroark También nos vendría muy bien Vale Y está la Nereida Pero solo le quedan dos huecos Así que no va a poder llenar Un Delmice Para pegar de 160 70-80 Non Sigue sin conseguir Ningún Nokia o interesante Y dos Metagruos Para el próximo turno Debe tener el Caramelo Raro Por ahí escondido Zarala Que no me va a servir este turno Vamos a bajar a Golisopod Creo que podemos usar el Soplador Y vamos a hacer el N Y no bajaremos a Mr. Mine Porque no nos es útil Ahí está Zoroark Y ahí está la planta Muy bien Podemos hacer varias cosas Lo primero Zoroark Evidentemente Lo siguiente Como sé que mi oponente No tiene Energías Vamos a robar dos cartas Mira dos Guzmanes Luego vamos a colocar una planta En Goli Vamos a retirar Vamos a golpear con Escaramuza Y empezar a robar premios Cuanto más tarde mi oponente En hacer el setup mejor Nereida es otra carta Que podemos descartar con Zoroark Que la haremos en el siguiente turno También puedo hacer un Guzman Para coger alguna de estas cartas Y cargármela Vale, Pesobol Para Metagross Imagino Ah, para Metang ¿Por qué? A mí lo que me interesa Es que no cargue los Metagross Como es el caso Porque entonces sí que voy a tener problemas A la hora de recibir esos gigamartillos Aunque tampoco consiguen noqueos Podría hacer un Guzman para el Metang Y así me lo cargo Vale, me voy a hacer el N Así que Mano nueva Para mí Dos Puzzles Puedo recuperar una carta Pero realmente no hay nada que quiera recuperar Ahora mismo Sistema geotécnico Para cargar una energía Y no sé si hará Algoritmo GX Y lo va a hacer Y coger cinco cartas Le tendremos que hacer otro N Supongo E intentar sacar La doble Evidentemente El N se lo va a comer Es que no No queda de otra Eh ¿Qué más quiero coger? Ya que estamos Usaremos la Ultra Ball Descartaremos el Soplador No sé si descartar también el Lele Creo que podemos descartar el Lele mejor Y Cogeremos No tengo el segundo Goliso Está premiado Me acabo de dar cuenta Cogeremos otro Zoroark Lo vamos a bajar Y usaremos el doble puzzle No me gusta usarlo para esto Pero al menos podemos recuperar Un Soplador por si acaso Ni el N Y haremos el N Podría haber hecho el Soplador Pero en fin ¿Qué más dará? Y aquí está La doble Viene muy bien Porque puedo colocarla aquí Y pegar con presión armadura Y de momento Podría haberlo usado Intercambiar con el Soplador Ahora que pienso Porque no sé Si en el siguiente turno Me interesará más Hacer la Zarala O el N O el Ciprés Ahí está Otro Metagross De todas formas Fijaos en la de cosas Que podemos hacer Podemos Devolver a Goliso Pod a la mano Colocar a Coco Y si robamos Una cinta elegida Con los intercambiares De Zoroark Podemos Conseguir Una cinta elegida Y pegarle de 150 Y acabar con Con Metagross De hecho Podemos hacerlo de dos formas O bien Golpeando con Zoroark O bien golpeando con Goliso Podemos hacer ambas Como me falta un Pokémon Casi que iría por el Goliso La verdad Dos energías psíquicas Dos energías psíquicas Se me hacen mucho No sé si me va a hacer un N No creo Guzmán quizá No, pero tampoco No sé No sé qué va a coger No me No me No me cuadra nada También Gracias a A los Zoroark Estamos bastante Protegidos De los N Porque siempre podemos Si es una carta inútil La podemos descartar Para robar más Con los Zoroark Y así nos protegemos De los N Ah no Tampoco No me hace falta Siquiera La cinta elegida Porque Puedo usar Corte transversal Gerania ¿Qué vas a coger Con la gerania? Una Una Ya me saldrá Una poción máxima Vale, sí De acuerdo Me encaja Esto es lo que Lo que está difícil Pero entonces No atacas este turno ¿Verdad? Me falta una energía Ah vale La tiene en la mano Pues nada Y le queda Una carta A 140 Me noquearía En el siguiente turno Mira que bien Intercambiar Uy Casi Intercambiar Un soplador Es que lo tenemos todo La Lulu Nos vendrá bien Para el siguiente turno Si eso Pero ahora vamos Con Lazar Ala Vamos a colocar A Coco Vamos a colocar El Wimpod Vamos a colocar El Golisopod Vamos a colocar La energía Y retirar Para golpear De 120 130 En el siguiente turno No nos lo vamos A cargar Bueno Tenemos a Guzmán Que eso siempre Viene bien Ah Pero me hace el N Al menos Ya lleva Gastados Dos N's Tenemos la doble También Energía Energía Y energía de la mano Ah no Claro Nada Nada Que la energía de la mano Ya la he puesto No he dicho Nada Y un ultra ball Para el tercer Metagross Le quedan 21 cartas Se me quedan 30 Bueno 160 ¿Por qué 160? Ah claro Por el Si si Nada No he dicho nada Si le pego De 150 No me lo cargo Es que no se Si irá por este Metagross De hecho Creo que si Ah no Perdón No tengo el Guzmán Vamos a ver Si lo sacamos Tengo la Zarala También podría hacer eso Pero no No lo voy a hacer Este turn Tengo que bajar El Lele Que rabia A ver Si bajo El Lele Puedo coger Uno de los Guzmanes Usarlo Aquí Y me sigue faltando Una carta Que rabia Me sigue faltando La cinta Me sigue faltando La cinta Ah otra vez Me ha pasado Como cuando Jugué contra Megasissor Que me quedo A 10 puntos ¿Por qué siempre Me quedo a 10 puntos? Y ahora la máxima poción Me fastidia un montón Aunque no tiene Energías para Quitarse al Metagross De ahí Si tardo Un turno Tampoco pasará Nada Y al siguiente Hago Zarala Y me curo Al Golisopod Bueno Me puedo salvar Joder Y tiene el Guzman En serio Bueno Vamos a robar Dos premios Colocaremos a Coco Bajaremos a Zorua No le haremos el N Este turno Ni la Zarala Ni nada Creo que simplemente Voy a colocar esto Aquí Y voy a Pegar O descarto Un N Nada Vamos a pegar Ya pillaré la cinta elegida Al siguiente turno Si es que aún la tengo Por aquí Me saca la cinta Me saca la cinta Allá va el ciprés Solo ha gastado Una máxima poción Le deben quedar Dos o tres Aún A la siguiente Si que ya pegaremos Con el Coco A no ser que haya sacado Las dos aquí Doce cartas Seguramente Debería llevar Tres Supongo Me la he jugado Mucho Cuatro energías Se va a poner ¿Por qué? ¿Para qué? Ah Pues Me ha salido bien Y todo al final Vale Ahí está el soplador Que de hecho Lo vamos a usar O no No, de este turno No me hace falta usarlo Lo que sí me hace falta usar Es la zarala Para colocar a Coco Colocarle La doble Bajar a Zerua Y bajar a Zerua Y bajar a Zerua No uso mucho intercambiar Porque como más o menos Ya tengo todo lo que busco Y tampoco quiero descartarme De muchas cartas Bueno, sí que haremos Un intercambiar Para quitarnos el N Y robar otras dos Mira, Guzmán me va a venir bien Para más adelante Y ahora sí haremos Volterdad Voladora Me la he jugado mucho Pero con esto ¿Qué conseguimos? Conseguimos varias cositas A no ser que me saque La máxima poción Madre mía Es ultra Vol Este Metagross Ya está a punto Para ser noqueado Por otra parte Lele Ahora tiene 150 Coloca con una cinta elegida También nos lo cargamos Cris ¿Qué hace esto? Descarta dos cartas Y robas cuatro Me acabará sacando Las máximas pociones Debe tener una aquí Pero nosotros Ya podemos ir a por los Lele Que es lo que voy a hacer En el siguiente turno Si me salen las malditas Cintas elegidas Que no hay forma de que salgan Se supone que llevo dos Y están las dos en el mazo Creo O quizá no Pone la energía Entonces Es que No tienen más máxima pociones No me lo creo Están premiadas Y mira que hemos jugado Súper arriesgado Dejando ese Metagross Con 240 Que al final Nos ha salido bien Pero ha sido Jodidamente arriesgado Acabará con mi Coco Que ya contaba con eso Le haremos el N Al siguiente turno No me voy a enrollar Con más historias Intentaremos sacar la cinta Eso sí Pero le haremos el N Colocaremos Al Zoroark Vale Tenemos la doble Ahora sí Que usaré El soplador Haremos Haremos Esto Si esto lo quiero hacer Seguro Me interesa bajar algo más De momento no O sí No sí Claro Que si no Que si no No pegamos de 150 De 120 Perdón Bajaremos esto Haremos intercambiar Para quitarnos una Ultra Ball Nada Que no sale Bueno No le tengo que hacer el N Nada No he dicho nada Le haremos El N Para Quedarnos ambos Con tres cartas Solo Pero aún podemos usar Otro intercambiar Para quitarnos Un soplador Y ahí tenemos ya Los Guzmanes Y Paliza desenfrenada Para robar Otras dos cartas Pero Hombre La cinta Y esto Vale Con esto ya conseguimos Acabar con un Lele A no ser que nos haga Un N Pero por lo menos Ya lo tenemos aquí Un Kukui No llegas a 210 De todas formas Creo No 200 No llega Y con esto Pues ganamos la partida Y al siguiente turno Ya eran Cinta elegida Dobling color a un Zoroark en banca Y Hubiéramos ganado Empezaremos Segundos Que no pasa nada Tampoco Pero a ver Con que mano empezamos Vale La mano es La mano es horrible Madre mía Que asco de mano Que es esto Empezamos con Mr. Mime Es horrible esto Hecho Vale Nos enfrentamos a Gardevoir Otro enfrentamiento Que está un pelín fastidiado Sobre todo Si es el Gardevoir Con Con las Máxima pociones Veamos Veamos que podemos hacer Encina Vale Es la versión Con Eevee Llevará a Galeid Eso también Me fastidia Debería intentar Golpear con los Golisopod Y sobre todo Con Tapu Koko Al principio Me descartaré De un puzzle Y un soplador De dos sopladores No los acumularé Porque la mano Es muy mala Doble ahí Ostras Que bien Encina No sé si coger Dos Zorua y un Wimpod O dos Zorua y el Coco Un, dos, tres El Wimpod No sé Yo creo que lo haremos Así ¿No? Y haremos Click En En hecho También podríamos Haber usado El puzzle Ahora que pienso Pero si me lo puedo Reservar para coger Un N Con un Lele En el próximo turno Me podré dar Por satisfecho Ahí está Silveon Lo está buscando Ahí está Imagino que Llevará Dos y dos Así que Muy difícil sería Que estuviera Premiado La verdad También he de pensar Que me puede Colocar en la ciudad Paralela En cualquier momento Descarta la doble Para poder Golpear con Silveon De acuerdo Si eso es lo que quiere No le diremos Que no Como le vamos a hacer El N Igualmente Aunque tardemos Un poco En hacer el setup Y todo eso Descartaremos Los sopladores Quiero que el Puzzle me Me dure Y no sé Si colocar la cinta Porque no sé Muy bien A quién ponérsela Porque Tanto Garde Como Silveon Resisten A A Zoroark Así que No sé Si irá Por el Windpot Aunque no puedo Descartar Este turno Vale Y me sale Encima Mira que bien Colocaremos La cinta Con esto Al menos Puede ir a Por un Zoroark O puede ir a Por un Golisopod Yo creo que irá Por el Golisopod Para tenerlo Ya Aquí Preparado Y haremos N Y ahí Tenemos al Guzmán Para el Próximo Turno Y un Lele Para un Partidario Tenemos la Energía Pero no Tenemos Forma De Retirar Así que Vamos a Colocar Esto Aquí Y hacer Click En Hecho Y Ya Está No Hay Más Pegamos De 180 Es que Nos Falta Un Coco Si pone Una Doble En Silveon Ha Perdido Ya Una Doble En Colorado Puede Volverme El Wimpod Y Un Zorua Pero También Hay que Tenerlo En Cuenta Vale Ahí Está El Soplador Energía Ada Así Que No Veremos Un Ruego GX O Un Viento Férico Este Turno Ojalá Lo Evolucione A Cinta Mágica Directamente Vale En Ese Caso Vamos A Ir Con Vamos A Ir Directamente A Por El No Que No Me Acaba De Molar Tampoco Cipres Vamos A Ir Con El Guzmana Por El Rals Y En Realad Nos Lo Cargamos Igual Así Que Vamos A Hacer Esto Y A Golpear De 100 Para Aguantar Más Al Próximo Turno No 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 Vaya Ser Que Nos Haga Falta Pero Por Lo Menos Nos Lo Quitamos De Encima Zoroark De Acuerdo Esto Me 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 Bastante Más Coloca Rals Así Que Imagino Que Tendrá Si Tendrá Para Poner Un Gardevoir En Este Turno Imagino Que Si No Nos Lo Vamos A Cargar En Un Turno O Colocar A Galeid No Es Gardevoir Es Gardevoir Haremos El Corte Transversal Supongo Las energías Necesitaría Para Derrotarme En Un Golpe 1 2 3 5 6 180 No No Acaba Conmigo De Un Golpe Super Caña Haremos Corte Transversal Y Después Ya Iremos Con La Zarala De 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 Corte Transversal Sin Siquiera Unir Energía Cipres Esto Ya No Me Mola Tanto Pero Le Sigue Faltando Un Ralls En Banca Si Creo Que Es El Mejor Momento Para Hacer Corte Transversal Trae Energía Va A Pegar De Bastante Pero No Es Suficiente Para No Que Arme 130 Nada El Otro Golpe Acabaría Conmigo No Estaba Pensando Pero No Da Igual No No Vamos A Hacer Nada De Momento Vamos A Hacer Simplemente Corte Transversal Sin Unir La Doble Para Que Golpee De Menos A Zoroark Golpear 150 Y Ya Está No No Me Calentaré Mal La Cabeza No Merece La Pena Ahora Necesita Hacer Un Guzmán Para Poder Acabar Conmigo Lisopod Ante Al Secreto Vale Para El Lele No No Se Fía No Se Fía Ultra Un Rals Imagino Que te Hacen Falta No 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 Se Que Va Hacer Imagino Que Golpear 80 Necesito 5 Pokémon Para Golpear De 100 Vale Si Tengo Que Bajar Al Lele Por Narices Tengo Que Bajar Ah Me Hace Lene Mi Estrategia Algarete Bueno No Tanto No Tanto No Tanto Solo Un Poco Doble Para Rals Para Golpearme Tengo Dos opciones Una Una Ir Con Golis O Poda Por El Rals Y Comerme Luego El No Queo Oh Retira Casi que Mejor Incluso Ahora Puedo Hacer Lele A Por Guzma Y Acabar Con Gardevoir Pero Necesitaría Otro Wimpod Golpearle Con Lele No No Funcionaría Eso Si Me haría Falta Un Segundo Wimpod O Una Doble Es Que También Depende De Lo Que saque Lo Malo Es Que Ahora Con Golisopo Tampoco Acabo Con Galeid Tendría Que Hacerle Alguna Voltereta Voladora En Algún Turno Porque Si No No Acabaré Nunca Con Galeid De Un Golpe Allá Coge Tres Cartas Joder Vale Si Si Con Esto Ya Mewtwo 20 40 60 80 Mewtwo Necesitamos Así Que Aquí Va Mewtwo Haremos No se Si Hacer Lele Para Otro Guzman Y Acabar Con Garde Y Luego Robar Ya Dos Premios De Este Ralts No Vamos a ir a por El Ralts Si Si Vamos a ir a por El Ralts Que es el Que tiene Las Energías Y Yo Creo Que No Tiene Máxima Pociones En Este Mazo Y Puedo Acabar Con El Garde War En El Siguiente Turno Si Esto Eso Me Gusta Bueno Lo primero Esto Va A ir Aquí Vamos a Hacer Un Intercambiar Solo Uno Y Espero No Robar El Guzman Bueno De acuerdo Me vale Si Porque Si Ahora Le uno La doble A Zoroark Y Hago El Guzman Y Hago Intercambiar De La Nereida Que Ya No La Quiero Para Nada Tampoco Lo Lo Vamos A Golpear De 100 Vale Bien Suficiente Para acabar Con Y robar Otro Premio Que Pasa Que El Ahora Su Unico Atacante Es O bien Un Silveon Que Tampoco Pega De Tanto O bien Un Guard De War GX Que Está Muy Tocado Así Que Si Quiere Golpear Con El Silveon No No Hará Suficiente Daño Y Si Quiere Golpear Con El Guard Me Lo Cargaré Al Turno Siguiente Bueno El Mewtwo La verdad Es que Tampoco Me Hacía Falta Al fin Y al Cabo Una Ultra Ball Por lo Menos Tiene Cartas Eso No 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 Podemos Negar Que Tiene Cartas Pero Es que En Cuanto Tiene Colocar Otro Ralse Pero En Cuanto Acabemos Con El Con El Guard De War Que En El Siguiente Turno Yo Creo Que Ya Si Que Podemos Ir Por El Guard De War Al Siguiente Turno Ciudad Paralela Evidentemente Y Sigo Teniendo El Guzman En Mano Así Que No Pasa Nada Ahora Si Que Ir A Por El Guard De War Ahora Si Tiene Dos Dobles Le Obligaría A Utilizar Una Doble En Silvion Vale Va Potenciar Al Silvion Y A Golpearme Con El Yo Tengo Dos Dobles Pero Tengo Los Cuatro Puzzles Y Cuántos Sopladores Me Quedan Muy Listo Así Voy A Conseguir Dos Premios Con Silvion Pero El Guard De War Es Mío De Todas Formas Vale Bien Esto me Quita Un Atacante Y Es Problemático Porque Tiene La Energía ¿No? Tiene La Energía No Tiene La Energía No Sé Por Qué Ha He 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 No sé qué tres cosas va a coger, pero yo le robo un premio ahora. Otro Zoroark. Casi que no me interesa tener tantos Zoroark, ¿no creéis? Puedo descartarme de uno, ¿verdad? Sí. Ahora que me salga un soplador. Zorua, pues me lo quitaré también. ¿O no? Sí. Míralo, si está aquí el soplador. ¡Hala! Y ahora... Guzmán... Pegamos de 80, creo, así que voy a usar a Lele. Para coger una zarala para el siguiente turno, no hay que ser tonto tampoco. Y así ya tenemos 20, 40, 60, 80, 100. Menos 20, 80. Pegamos de 80. Que también puedo... No, ya está, pegamos de 80. Bien. Sí, ¿no? 20, 40, 60, 80, 100. Menos 20, 80. Sí. Me voy a decir, ¿me salen las mates o no me salen las mates? Sí, me salen las mates. Bueno. Y ahora solo tenemos que acabar con un Lele. O con el Ralse. Vale, otro Gardevoir. Este ya sí que va a ser más complicado quitárselo de encima. Aunque gracias a la zarala podemos rebotar al Zoroar. Golpear con Golisopod. Ah, no es lo que va a hacer él. Nada. Y ahora retirada. ¿No? Baja otro Lele. A por un N para el próximo turno, ¿verdad? ¿Qué podemos subir? Bueno, habrá que subir a Zoroar, que es lo único que tenemos. Esto me fastidia un poco. No podemos usar esto. Tenemos al Wimpod, pero creo que teníamos un Golisopod premiado. En cualquier caso lo podemos bajar para golpear de 80. Y ahora podemos coger el L, bajarlo y ver qué me va a hacer. Sí, creo que buscar una carta de partidario. Me quedan dos. Ah, no. Sí, tengo ahí. Nada, nada. Puedo coger... Nah, no. Cogeremos el Guzmán, pero no lo bajaremos. En este turno no usaremos partidario. Por raro que suene. Si al siguiente turno puedo sacarme de la manga algo liso, puede estaría genial. Sí que tiene la máxima poción. Pensaba que no tenía. Un de la doble. Jeje, martillitos. Martillito más Zarala. Ah, no, es verdad. Nada. Ya no me acordaba que venía esto. ¿Cuántas energías le deben quedar? Hay cuatro, cinco, seis... No, le quedan. Le quedan energías. Sí, sí. No pegas en este turno, entonces. Otro Silvion. Podría simplemente pegarle... No, me quedan muchas cartas. Esto me gusta. No sé si usar el N solo para fastidiarle la mano. De hecho, creo que sí. Vamos a hacer el N solo para fastidiarle la mano. Vale. Y... Golpear de 100. Es poco. Pero es suficiente. Le quedan ocho cartas. También es que tiene muy pocas cartas. Es fácil que si tiene otra máxima poción... Le salga. Yo necesito sacar a Guzmán. Porque ¿cuántas dobles le quedan? Una. Una si le llega. Cipres... Buah, se va a quedar... Tiene que robarme dos premios y le queda... Le queda muy poco. Me parece que... Va a acabar perdiendo por Dekaut. Y yo si puedo denegar premios con Zarala. Que de hecho puedo porque sigo teniendo dos o tres en el mazo. No debería tener problemas. Y energías... Tampoco le quedan muchas. Fijaos que tiene cuatro, cinco, seis, siete. Y este mazo lleva siete u ocho como mucho. No le llega ya para todo. Retira. Dos máximas se me hacen muchas. Ya es que solo le queda una carta. Solo. Tendría que hacer un N. Que también le debería quedar uno. Para no perder por Dekaut. Tres por cuatro, ciento veinte. Ah, hace Crepúsculo. Vale. Así ya no pierde por Dekaut. Aunque pierde un turno de atacar... Que yo puedo aprovechar muy bien. Dependiendo también de lo que me salga. Porque puedo hacer el Ciprés. Pero si sacara al Guzmán y la doble estaría mucho mejor. No ha cogido nada al final. Me da la victoria. De acuerdo. Pues... Ha visto que no podía ganar de todas formas. Y me da la victoria. Ya habéis visto como funciona el mazo. Habéis visto que ha ido bastante. Bien. Así que lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau.